El Sevilla ya tiene a su lateral derecho. Tras el no fichaje de Iván Píriz, la búsqueda en Francia de un número 2 y el comentado interés por Ángel López del Villarreal, aquí está el elegido. Dos millones de euros que han traído a Cicinho a Sevilla dejando el Palmeiras, donde era muy querido por la torcida verde. El Sevilla ficha a un futbolista a punto de cumplir los 26 años, campeón de Copa en Brasil y que se convierte en el sexto fichaje sevillista para esta temporada, firmando por cuatro años. Con las características claras del lateral brasileño, Cicinho destaca por su sacrificio físico en la banda y por su vocación ofensiva, algo que no le impide defender, sino que le pregunten a Neymar. Desde la marcha de Renato el pasado verano ningún canariño vestía de rojiblanco y desde Daniel Alves nadie ha conquistado el lateral derecho del Ramón Sánchez Pijuán. Llega de nuevo la Samba Nervión. Mucha suerte Cicinho. Llega de nuevo la Samba Nerva.